Y pues, comencemos en esta vaina Tengo esta música de mierda que suena cada rato Bien, buen rechace Cuidado, cuidado, la madre, ay, que buena, que bueno que se fue Que bueno que se fue, casi, casi Casi la nota queda, pero bueno, vamos Cuidado con esas barridas, ah, falta Lo lesioné, será Creo que lo lesioné, sí, lo lesioné Uy Cuando sale esa cruz roja es que se lesionó feo No, no, no No, muy mal, Omar, muy mal Otra falta, no, muy cerca Y ahora me hicieron un golazo desde esta distancia Uff Saca Soto Uy, uy, que bueno que estaba, creo que Bellarraga ahí Vámonos, vámonos, rodas, rodas, ah Es que lo cerraron Hay que armar la jugada bien Pero aquí ya está defendiéndose bien Vámonos, Omar, Omar, dale Gol Vamos Bien, Oscar Rodas Oscar Rodas, dale Uy, uy, uy Desviada Polo, ahí Cuidado, cuidado que se fuera No, pero Centurión, no De acá no pasas, crack Ve, nadie, otro Ah, bueno, la cago Pero hay respaldos Hay respaldos Omar, dale con calma Oscar Rodas Oscar Rodas, vamos Bien, Quintero Sin problema Sin problema Se la pasa a Camilo Vargas Uy, nos salimos con el arquero No arriesgamos Nos salimos con el arquero Bien Ay, la cagamos Corre, corre, corre No, qué pendejada hice Bueno, no me pasa nada Dos espectadores Bien, bien, bien Welcome Uy, uy, uy Villarraga lo intentó Uy, casi me sale Casi, casi, casi Bien, buena pared Buena pared Vámonos Anchico, dale Gol Eso Me salió perfecto Porque hace un rato Estaba Jugando esto Y se cayó La conexión de repente Vamos Otro Pero Bernal Sin problema La coge Nos vamos Anchico, Anchico, Anchico Anchico que ya hizo su gol Hasta Copete Marcó Uf, casi Sí, me sale El sexto La veo bien Gracias Muchas gracias Uy, qué golas Qué gol tan pendejo No, pero Camilo Vargas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Omar Omar Omar, vamos Uy El sexto Era el sexto Tiro de esquina Llevo dos videos Subidos Subidos ahí Se nota que ni me sigues Bien ahí Uy, uy, uy Casi aquí Dame marca Me subí dos videos Hace dos días subí uno Y hace una semana otro Bueno Tiro de esquina Tiro de esquina Para los Para los de la equidad Bien, ven Vamos Vámonos Es el sexto Sexto Copete Uf No tiene Ricardo Villarraga Se la pasa Al de A Suárez Pero es el de la equidad Es el rival Uy, 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 uy Bien, Camilo Vargas Bueno, a ver Con pasecito Nos vamos acercando Omar Gol Bien Dos a seis Vámonos Vámonos Por el octavo Por el séptimo Digo Octavo Ya metiendo un octavo Cuando no hemos hecho Ni el séptimo Cuidado Uf, qué golazo Sí, error defensivo Claro Cuidado, cuidado Que alguien se la quite Que alguien se la quite Uf, qué gol No, no, no Seis a cuatro Diez goles Este partido ha sido intensito Esperemos que no la cabemos Porque De dos goles de empatarnos Leider no puede con su alma Le besa el culo Roda, sale Por el séptimo No Uy, se está lagueando Se está lagueando No me jodas Pero qué gol Tan imbécil ¿Quién es del Pierro? Yo no conozco del Pierro Conozco del Pierro No No, no, no Ahora tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos A ver José Velasco ¿No entiendes el puto sarcasmo? Del Pierro No se escribe así Bueno Ya ganaremos 5 a 7 Uf Nos costó Pero lo logramos Estamos segundos Bien Estamos segundos por detrás del Tolemán Y el próximo juego es contra el Cúcuta Deportivo Voy a guardar la partida Y el próximo juego es contra el Cúcuta Deportivo No, 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 no